La escuela, Templo Fútbol Club, en sus diferentes categorías, disputaron el pasado fin de semana una larga jornada de compromisos en los cuales obtuvieron resultados positivos. El entrenador del equipo, Jesús Mata, quien tiene a cargo las Sub-9, Sub-11 y Sub-17, resaltó el buen desempeño del equipo, sobre todo las categorías inferiores, quienes han hecho una buena representación durante los últimos partidos. Pues el desempeño del equipo excelente, con las categorías inferiores sobre todo, que tenemos una buena formación de hace años en el club y hoy actualmente estamos con la Sub-17, que estamos compitiendo en varios torneos, municipal, torneo nacional, torneo de los pinos, participamos en varios torneos en la ciudad. Estamos con varias categorías y excelente en el tema del desempeño de los Sub-17, el día domingo ganamos 2-0 contra el actual rival Cosmo, la Sub-11 también tuvo un buen desempeño ganando 6-0 a Cazave, la Sub-9 también jugamos en el torneo de los pinos y allá también traemos un buen resultado a casa con 4-0 ante River. Actualmente el club tiene sus expectativas puestas para final de año, pues en el mes de diciembre jugarán torneos en diferentes ciudades del país, de los cuales esperan obtener buenos resultados y representar de la mejor manera al puerto petrolero. Las expectativas para fin de año que vamos a salir de la ciudad a ganar varios torneos, vamos a ir ahí en Vigado y vamos a ir a la ciudad de Medellín también a ver cómo nos va a ir, eso es lo que vamos a realizar, pues invitarlos a toda la familia de la comunidad barranqueña a ser parte del club, acá trabajamos con mucha humildad y mucho sacrificio y vamos adelante. Templo Fútbol Club es una escuela de formación que invita a todos los niños, adolescentes y jóvenes para que se vinculen y participen de estos espacios que forma deportistas de alto rendimiento.